Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que ya se han unido a esta sesión, a esta cata de café con RCA y a este network. Creo que ya contamos con la mayoría de participantes. Todavía se nos están uniendo más personas. Gracias. Quisiera pues agradecerles por este espacio que nos han hecho en su agenda. Nuestra intención es poder tener este espacio para que a pesar de que estamos lejos, podamos tener este ratito para compartir y sentirnos cerca a través de dos temas de tanto interés para nosotros. Como lo es la parte antifraude, nosotros que trabajamos en la sección de ciberseguridad, pues todo esto es súper importante. Y otro tema tan importante como lo es el café. Entonces nos van a presentar dos expertos en cada área. Por el lado de RCA pues tenemos a Juan, que ya pronto nos va a exponer su parte. Y también nos acompaña Alexander Elizondo, barista de La Febril. Sí, les quiero pedir que por favor, mientras están los compañeros en su exposición, puedan por favor colocar sus micrófonos en silencio y también su video. Sobre todo para la primera parte de la exposición de Juan, cualquier duda que se les vaya presentando, nos la pueden hacer a través del chat. Y también los compañeros de RCA, en el momento en que lo consideren preciso, puedan pues evacuar esas dudas. Cuando seguimos con la sección de Alexander, ahí sí pueden proceder a abrir micrófonos y cámaras y hacer sus consultas con relación a la capa de café. Si gustan, déjenme nada más chequear, que creo que hay dos personas pendientes de ingresar y ya pronto arrancamos. Muchas gracias. Si gustas, Juan, vas conversando vos un momentito mientras chequeo estos pendientes de ingreso. Listo, Griselda. Mucho gusto. Tú me avisas, Griselda, para compartir ya la presentación y comenzar. Mientras, a los que están presentes, les agradecemos muchísimo de parte de RCA el tiempo que se están dando para acompañarnos y poder compartir información acerca del fraude en nuestra región. Y obviamente también presentarles algunas soluciones. Una solución específica, específicamente que forma parte de nuestro portafolio de Fraud and Risk Intelligence, por temas de tiempo, que seguramente les va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Yo quería aprovechar también para comentar de que, como parte del equipo de RCA, también nos acompaña Omar Miruz, Vicente Amosurruta, y Leonardo Andrade, también. Todos somos de RCA y seguramente durante el transcurso de la presentación van a haber consultas y cualquiera de nosotros, del equipo de RCA, va a estar presto para poder responder a esas consultas. Ya sean comerciales, técnicas, las que sean. También de café, los que sabemos algo de café. Espero que la pasemos muy bien hoy día. La verdad que es algo novedoso para mí, este tipo de eventos donde se hacen catas totalmente remotas. Vamos a ver cómo nos va. Puedes iniciar, Juan, cuando gustes, compartiendo tu presentación. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, vamos a compartir los slides. Yo voy a apagar el video simplemente por temas de no ocupar más ancho de banda de lo normal y luego volvemos. ¿Listo? Perfecto. Bien, como yo les comentaba al inicio, vamos a revisar nuestra solución, una solución específicamente que forma parte del portafolio de Frauders Intelligence de RCA. Esta solución se llama RCA Fraud Action. Es una solución que está orientada, digamos, a detectar y prevenir de manera proactiva los ataques externos hacia una organización. ¿Sí? Por favor, les pido, si es que tuviésemos algún tipo de problema técnico durante la sesión, me avisan, por favor, yo voy a estar, Griselda, atento, Omar, al WhatsApp, por si tengo algún problema técnico en cuanto al audio o la visualización de las láminas. ¿Sí? Claro que sí, te dejamos a ver. Muchas gracias. Listo, gracias, Omar. Bien, bueno, les comentaba de que esta solución es una solución que está orientada a monitorear, a detectar y a tomar acciones proactivas respecto a los ataques externos que podrían estar impactando a los clientes de las organizaciones. Me refiero a los ataques tipo phishing, tipo troyanos, aplicaciones fraudulentas, cualquier tipo de ataque que tenga que ver con el mal uso de los activos relacionados a las marcas de una organización. Entonces, simplemente como contexto, veamos rápidamente algunas estadísticas, algunos números que fueron recogidos como parte de nuestro informe trimestral que saca RCA acerca del fraude a nivel global. Es información que recogemos a partir de todos nuestros clientes a nivel global. Y lo que estamos viendo es que en el primer coup del 2020 hemos podido detectar más de 50.000 ataques en este periodo. Si hacemos un poco de aritmética, seguramente vemos que ha habido un promedio de 24 a 25 ataques por hora prácticamente. Y todos están, o la mayoría ha estado muy orientado al robo de las tarjetas de pago, las tarjetas de crédito o de débito. De hecho, nuestra solución de FrodAction ha tenido la posibilidad de poder recuperar más de 5 millones de tarjetas en este periodo, en el periodo, en el Q1. Y en el 2019 pudimos recuperar más de 32 millones de tarjetas comprometidas que han sido sustraídas de manera no autorizada. Muchos de estos ataques, como vemos en el gráfico circular de la derecha, se realizan bajo ciertas técnicas como phishing, como abuso de marca, como aplicaciones móviles fraudulentas, troyanos. Y lo que estamos viendo es que, digamos que la tendencia es que aún el ataque o el medio, la tecnología preferida por estos defraudadores para hacer caer a sus víctimas es el phishing. Sin embargo, lo que no debemos dejar de ver también es que tanto los ataques que van por las redes sociales o por las aplicaciones móviles fraudulentas están experimentando un crecimiento bastante grande. ¿Y esto por qué? Porque finalmente tiene que ver seguramente con los nuevos hábitos de consumo, de interacción con los servicios que nos presentan las empresas debido a esta situación en la cual estamos viviendo en el mundo a partir de COVID-19. Muchas de las interacciones que tenemos nosotros como clientes, como usuarios de muchos servicios de las empresas están siendo prácticamente en línea y predominantemente las realizamos desde dispositivos móviles. De hecho, lo que vemos es que según Estatista, por ejemplo, un portal de estadísticas de mercado alemán, los ingresos del e-commerce, por ejemplo, proyectados para el 2020 a nivel mundial, superan los 2 billones de dólares, ¿no? Y para el 2014, inclusive, serán más de 4.5 billones de dólares según este portal. Y en el caso de Costa Rica, se proyecta que el mercado de e-commerce generará más de mil millones de dólares de ingresos para este año, ¿no? Estos números que yo les estoy comentando son totalmente actualizados y ajustados a la nueva forma o hábitos de consumo que tenemos hoy con respecto a los servicios que nos brindan las organizaciones, ¿no? Que prácticamente todo es en línea, ¿no? Y si bien es cierto que aún no estamos, digamos, al nivel de los ingresos que generan China o Estados Unidos o los que visualizamos ahí en el top 5 del cuadrito de la derecha, lo cierto es que en este contexto de COVID-19 se han aumentado muchísimo las compras en línea y en este escenario está resultando, pues, digamos, muy oportuno, ¿sí? Es perfecto para los defraudadores que están creando o reutilizando nuevas formas para obtener información sensible de los usuarios para cometer fraude en este tipo en este tipo de transacciones, ¿no? Lo que vemos hoy, por ejemplo, es que en este escenario los atacantes están tratando de sacar provecho y aprovechando el tiempo para adquirir más conocimientos, ¿no? Esto es un pantallazo, una captura de pantalla que hemos obtenido nosotros de un foro de la Dark Web donde estos señores están ofreciendo cursos para realizar spamming, para realizar carding, lo que vemos también es que en los diferentes foros se están animando a los atacantes a que tomen ventaja de los controles digamos, no tan efectivos, los controles de seguridad no tan efectivos que hoy en día se tienen en este nuevo escenario donde prácticamente todo lo hacemos de manera remota, ¿no? Este es un ejemplo que quise poner unos mensajes de texto que me han estado llegando utilizando de manera no autorizada por ejemplo la marca de un banco de mi país de Perú, este es el banco de crédito del Perú, este es un mensaje falso que al final del día están animando a las personas a que ingresemos a estos links seguramente con el fin de poder obtener información sensible o inclusive obtener las credenciales o inclusive datos de las tarjetas de crédito, ¿no? Y en el caso de Costa Rica seguramente está pasando de manera similar, ¿no? Justamente hoy que estaba preparando la presentación estaba buscando algunas noticias relacionadas a este tipo de situaciones y efectivamente como lo reporta CRO y punto com en Costa Rica está pasando exactamente lo mismo por cuenta de este nuevo escenario en el que estamos viviendo, ¿no? Lo mismo pasa con que nos están mostrando o nos están animando a bajar aplicaciones que nos indican que nos dicen que vamos a tener mayor información acerca de cómo va el COVID a nivel mundial en nuestros países y la idea de estos defraudores es que si uno baja estas aplicaciones te instalan un malware, ¿no? Con el caso que estamos viendo ahí te instalan un malware que se llama Cerverus que al final del día lo que hace es capturarte las creenciales los pines y toda información que puedas tener dentro de tu dispositivo móvil y igualmente algo como esto seguramente ha venido pasando en Costa Rica, ¿no? Este es un ejemplo acerca del COVID Lock que es una aplicación que al final del día estaba secuestrando datos en los dispositivos móviles, ¿no? Entonces en general lo que estamos viviendo es que hoy en día más que nunca diría yo estamos viviendo una suerte de avalancha de ataques que todos están orientados de alguna manera a obtener información para cometer algún tipo de fraude. Entonces en ese escenario RCA con su portafolio de Fraud a Risk Intelligence presenta soluciones que nos pueden ayudar justamente a detectar para evitar el fraude en cualquier tipo de canal. De hecho una de las soluciones se llama RCA Adaptive Authentication esto es una solución que está totalmente enfocada a la detección de fraude en cualquier canal digital de las organizaciones incluido las aplicaciones de pago en los escenarios de pago instantáneo. Esta solución es una solución que ofrece ratios de detección de fraude por encima del 90% y con solamente 3% de intervención es decir intervenimos o desafiamos a muy pocas transacciones para tener ese nivel de detección de fraude de más del 90% Otra solución que nosotros tenemos dentro del portafolio es la solución de Adaptive Authentication for e-commerce que está orientada a la detección del fraude en las transacciones 3DS en todas las transacciones e-commerce las transacciones específicamente 3DS esta solución de Adaptive Authentication for e-commerce tiene la capacidad de poder detectar el fraude en esas transacciones y ofrece más del 98% de tasa de éxito con más del 95% de tasa de detección de fraude y nuevamente con una tasa muy baja no llegan al 5% de intervención y esto como sabemos es el tema de la intervención o es el tema del desafío durante la interacción de un usuario ya sea que esté interactuando con un canal empresarial o durante su viaje de compra tiene que ver directamente con su experiencia de uso con esos servicios ¿no? y asimismo también dentro del portafolio nosotros tenemos otra solución que se llama RCA Production que es la que vamos a conversar ahora con un poco más de detalle que es la solución que yo les comentaba que monitorea y digamos toma acciones de manera proactiva ante ataques ante ataques externos entonces entrando a hablar acerca de RCA Production yo les comentaba que esta es una solución que opera digamos por fuera del perímetro de las organizaciones básicamente en la dark web ¿sí? monitoreando detectando ataques hacia las organizaciones que tienen que ver con phishing con trollanos abuso de marca aplicaciones móviles fraudulentas por ejemplo pero además también ofrece la posibilidad de estar monitoreando qué es lo que están haciendo hoy los defraudadores en la dark web malutilizando los activos relacionados a la marca de una organización y cuando me refiero a los activos relacionados a la marca de una organización me refiero propiamente al nombre de la organización de la empresa de una institución financiera a los dominios de sus aplicaciones web a las aplicaciones móviles que puedan tener a los dominios de correo electrónico a los BINs si se trata de una institución financiera a los BINs de sus tarjetas de débito o de crédito entonces toda esa información viene siendo monitoreada a través de este servicio ¿sí? este servicio es un servicio que tiene dos grandes componentes digamos ¿ya? el primer componente es el componente que nosotros llamamos Fraud Action 360 este componente es un componente que lo que busca es identificar las URL o los recursos desde donde se estén realizando este tipo de ataques ¿sí? y lo que busca es apagarlos entonces esto es un servicio que funciona 24 por 7 es totalmente soportado por nuestro centro de comando antifraude que está con sede central en Israel pero tiene digamos operaciones a nivel global y básicamente lo que ofrece es este proceso de mitigación entonces lo que hacemos nosotros identificando o monitoreando los activos relacionados a la marca de una organización es comenzar a detectar cuáles de estos activos están siendo utilizados por ejemplo para realizar un phishing para realizar ataques de malware para insertar algún troyano están mal usando o están abusando de la marca de esta organización cuáles son las aplicaciones fraudulentas que estos defraudadores han comenzado a crear a partir de las aplicaciones móviles oficiales que tienen cada una de estas organizaciones y tiene algunas tecnologías que ayudan justamente a poder detectar este tipo de ataques tenemos la posibilidad de poder interactuar o evaluar o monitorar la información que tienen cada uno de sus servicios de abuse mailbox por ejemplo los weblogs de las aplicaciones web de sus organizaciones y la tecnología de ePixel que no es más que una especie de sello de agua un token que se coloca en varios elementos de su página web para que en el momento que los defraudadores cojan digamos parte de esos elementos de la web oficial de una organización para construir su aplicación fraudulenta nosotros podamos hacerle el seguimiento a nivel de toda la red en el mundo es decir ePixel nos avisa digamos en qué sitio web está siendo utilizado ese componente oficial que le pertenece a la web oficial de la organización entonces con estas con estas con estas tecnologías nosotros podemos detectar calificar clasificar y validar que efectivamente se trate de un ataque de phishing y si es que nosotros validamos eso comenzamos a a bloquear el acceso a esas a esos a esos a esos a esos a esos detectados ¿no? y el bloqueo se hace muy rápidamente se hace en el orden de entre los 5 y los 20 minutos más o menos mientras que realizamos todo el proceso de apagado ¿sí? de dar de baja de esas URL de esos recursos desde donde se están realizando los ataques ¿sí? entonces durante el apagado lo que hacemos nosotros a nombre de cada una de las organizaciones que tienen el servicio de Foundation 360 realizamos las coordinaciones con las empresas que hoy están hosteando estos sitios desde donde se están realizando estos ataques para presentarles toda la evidencia que hemos recogido y con esa evidencia poder digamos validar o demostrar de que ese sitio está siendo utilizado de mala manera y por lo tanto tiene que darse de baja ¿no? y obviamente también nosotros ofrecemos todo el detalle acerca de del ataque realizado de los elementos que han participado de las URL de las direcciones IP donde ha sido hosteado toda la información a detalle de cada uno de los ataques para poderlo tener como información forense ¿no? ahora el segundo el segundo componente que forma parte de este servicio de 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 ciber inteligencia o de de ciber inteligencia ¿sí? este es un servicio como como decimos nosotros de inteligencia profundidad es un servicio que combina procesos automatizados para poder monitorear que como están usando los defraudadores los activos relacionados a las marcas de las organizaciones y poder tomar algunas algunas acciones inmediatas y también combina mucha intervención humana ¿sí? es decir nosotros tenemos un equipo gigante de especialistas en ciber inteligencia que lo que hacen es meterse dentro de la dark web a mí me gusta decir que hacemos ingeniería social a quienes hacen ingeniería social y nos metemos a un nivel de profundidad bastante pero bastante profundo valga la redundancia para poder saber exactamente qué cosas están haciendo estas personas con los activos relacionados a las marcas de una organización que tiene el servicio de production podemos saber cuáles son las tendencias o los posibles ataques que podrían venir de otra manera que nosotros proactivamente podemos comunicárselos para tomar de alguna manera acciones rápidas este servicio es un servicio que tiene tres capas ¿sí? la primera capa y es por eso está acá encerrado en un cuadro una línea media anaranjada también forma parte del servicio de production 360 que estábamos revisando anteriormente ¿sí? entonces a detalle ¿qué cosa es lo que tiene cada una de estas capas? la capa 1 lo que ofrece es información acerca de cuáles son estas IPs desde donde se están realizando por ejemplo ataques lo mismo con los URL lo mismo con los correos que han estado utilizados para realizar estas campañas estos ataques de fraude entregamos información acerca de las tarjetas si se trata de una entidad financiera acerca de las tarjetas de crédito que hemos encontrado que están siendo ofertadas por ejemplo en los en los en la dark web en las cientos de tiendas que existen hoy en día en la dark web que ofrecen no solamente las tarjetas información de tarjetas de crédito robadas sino también credenciales correos electrónicos diferente diferente información que está relacionada obviamente con la marca de una organización y asimismo también podemos entregar información acerca de cuáles son esas direcciones de entrega direcciones físicas me refiero que han sido utilizadas al momento de realizar una compra con una tarjeta comprometida de uno de los clientes que está utilizando RCA Production asimismo podemos identificar las cuentas mula es decir estas cuentas que aparecen y desaparecen que solamente sirven para poder hacer transferencias de dinero desde las tarjetas que han sido obtenidas de manera no autorizada esta es la capa 1 y la capa 2 además de incluir todo lo que tiene la capa 1 también ofrece información como por ejemplo las credenciales comprometidas tanto a nivel de correo electrónico tanto a nivel de usuario y contraseña de nuestros clientes inclusive también de los empleados que en algún momento pudieron haber sido comprometidas ofrece adicionalmente al listado de las tarjetas de crédito que están siendo vendidas en la web ofrece evidencia adicional es decir comenzamos a identificar específicamente donde han sido encontradas estas tarjetas comprometidas en qué tiendas en qué foros entonces toda esa información se presenta también como parte de como parte de este servicio asimismo también monitoreamos muchos repositorios en línea que vienen siendo usados tanto por defraudadores como desarrolladores propios de cada una de estas organizaciones donde colocan mucho código a veces sin querer sin intención por falta de concientización a veces los desarrolladores de nuestras organizaciones colocan parte del código de una aplicación y dentro del código de esa aplicación hay algunos usuarios de prueba entonces esta información a veces es encontrada de manera pública en estos repositorios nosotros hacemos ese monitoreo también también podemos hacer el monitoreo a nivel de las referencias de información que se colocan dentro de los mapas de google si es una entidad que tiene branch en diferentes localidades ubicaciones los desarrolladores suelen utilizar esas 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 marcas esos registros en los mapas para modificar por ejemplo los números de contacto los correos de contacto para redireccionárselos hacia sus centros de comando entonces de esa manera cuando digamos diseñan su estrategia de ataque hacen que el cliente verifique digamos de alguna manera que es información es oficial y van seguramente al google maps y verifican de que sí pues ah mira este número de teléfono este correo electrónico si le pertenece a la agencia de la empresa con la cual yo necesito realizar o comprobar algún tipo de información llaman y en realidad que interresponde por el otro lado es un defraudador y lo mismo pasa con los números estos desechables los números virtuales que se van utilizando para realizar este tipo de ataques de ingeniería social también y la capa 3 la capa 3 es un es un es un grupo de servicios o es un servicio a demanda si es un servicio que está orientado a recolectar evidencia muy detallada acerca de algún tipo de ataque específico seguramente algún ataque que impactó muy fuertemente a una organización la organización necesita tomar medidas legales ante ese ante ese ataque entonces con este servicio nosotros podemos reunir la suficiente información e inclusive identificar quién pudo haber realizado ese ataque con todas las evidencias posibles para ser usados digamos de manera legal en alguna situación en cada uno de nuestros países como complemento a esos dos componentes que les mencionaba de Fraud Action 360 y el componente de servicios de Cyber Intelligence nosotros tenemos un dashboard un panel de monitoreo y seguimiento de todos los casos que se van reportando para darle seguimiento hasta el momento en que se identifique que se está dando de baja por ejemplo un un URL que hemos identificado que está siendo utilizado para algún tipo de ataque ¿no? toda la información que nosotros digamos que se va registrando en este en este dashboard de seguimiento puede ser consumido también a través de servicios a través de APIs por algunos sistemas que las organizaciones puedan tener puede ser alguna organización que consolida datos para hacer análisis analytics analytics de datos alguna mesa de ayuda algún SIEM de los equipos que pueden ser utilizados luego por los equipos de respuesta antincidente de seguridad por ejemplo entonces toda la información que nosotros vamos detectando vamos registrando y vamos tratando puede ser también leída y obtenida por sistemas de sus propias organizaciones entonces en resumen RCA Production tiene estos tres grandes componentes ¿no? habíamos hablado del componente de RCA Production 360 un servicio orientado al take down orientado al apagado ¿sí? de los de los URL de los recursos desde donde se pueden estar realizando algunos ataques el servicio de Cyber Intelligence que es un servicio de monitoreo automatizado pero también con mucha intervención humana para poder llegar a niveles de profundidad de monitoreo de los activos de los activos relacionados a la marca de una organización que nos permitan pues tomar acciones mucho más proactivas ¿no? y como tercer componente el panel de seguimiento en línea que es el dashboard de FroDash ¿sí? Les voy a robar unos minutitos más simplemente para mostrar algunas evidencias acerca de la interacción o los tipos de alertas que vamos nosotros enviando como parte de este servicio como parte de este servicio nosotros para cualquier organización que tome este servicio nosotros colocamos una persona que le llamamos nosotros el engagement manager que es una persona que en todo momento está en constante comunicación con el cliente ¿sí? con las personas que exigna el cliente ¿para qué? para poder interactuar cada vez que se van detectando ciertas situaciones ciertos ciertos casos que están relacionados con algún tipo de ataque entonces durante esa interacción hay una digamos nosotros vamos enviando diferentes tipos de notificaciones como en este caso estamos enviando una notificación donde se está notificando al cliente que ya se dio de baja por ejemplo un URL ¿sí? que previamente ha sido detectado y se ha validado de que es un URL que está siendo utilizado para un ataque y que nosotros inclusive vamos a hacer monitoreo constante de que este URL no vuelva a activarse y no vuelva a estar ejecutando nuevamente algún ataque más adelante ¿sí? otro ejemplo de las notificaciones que enviamos es por ejemplo en este caso de estamos notificando acerca de una de que una aplicación móvil ¿sí? que finalmente es una aplicación fraudulenta una copia de la aplicación oficial de la organización está siendo publicada a través de un de una tienda no oficial de una tienda no autorizada por la organización ¿no? entonces acá le estamos indicando esa situación y le estamos solicitando al cliente que nos dé su aprobación para poder iniciar todo el proceso de take down todo el proceso de baja de esta aplicación de esta tienda ¿no? Algo parecido es el caso de 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 algunos foros de algunas de algunas páginas que se van creando en las redes sociales como en el caso de de Facebook igualmente se le entrega al cliente listado de todas estas situaciones de todos estos casos que hemos encontrado se le pide que nos diga y nos y nos apruebe la la posibilidad de poder darle de baja a estos a estos sitios que se han encontrado y y es importante la la aprobación del lado del cliente porque también podría pasar de que ya sea un dominio de un de URL o como en este caso una 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 página en esta red social como como es Facebook podría haber sido creada por la propia organización para soportar alguna campaña de marketing alguna promoción que tengan ¿no? entonces nosotros pedimos que nos validen cuáles son estas páginas estas URL que necesitamos dar de baja para hacerlas con la seguridad del caso ¿no? y evitar e impactar de alguna manera el servicio de la organización el servicio del negocio este es otro ejemplo de donde nosotros estamos notificando esta es parte por ejemplo de las notificaciones que hacemos como parte de nuestra de nuestro monitoreo de nuestras búsquedas que hacemos en la dark web donde por ejemplo en este caso se encontró que en una lista robada de millones de 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 información personal se ha encontrado información que le digamos de cuentas de correo electrónico datos personales que le pertenecen a empleados o clientes de una organización que tiene el servicio de production ¿no? entonces se le entrega esa información al cliente también para que tome ciertas ciertas acciones correctivas y también esto es otro ejemplo de encontramos por ejemplo que mil más de mil doscientas tiendas en línea han sido comprometidas con un malware ¿sí? el Magecart por ejemplo y resulta que muchas de estas tiendas de estas mil doscientas tiendas que han sido comprometidas con este con este malware operan o podrían estar operando en alguno de nuestros países ¿no? por ejemplo una de estas tiendas podría estar operando en Costa Rica entonces nosotros lo que hacemos es entregar esta información y recomendar a las a las empresas que en este caso son emisoras de tarjetas de crédito por ejemplo que verifiquen desde 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 la fecha en que se detectó que estas tiendas han sido digamos contagiadas o o han visto han sido atacadas por este por este malware verifiquen todas las compras que han realizado sus tarjetas dientes en estas en estas tiendas ¿no? porque posiblemente muchas de estas puedan ser han podido ser comprometidos se han podido comprometer no se ha podido obtener de manera no autorizada estas estas cuentas de las tarjetas de crédito al momento de hacer una compra en una de estas tiendas y este es otro ejemplo este es un ejemplo de digamos donde hemos buceado en un foro muy 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 particular donde han estado ofertando no como una tienda digamos no de manera pública dentro de la dark web sino más bien de manera mucho más mucho más sigilosa dentro de un foro especializado dentro de la dark web donde se estaba ofertando por ejemplo una tarjeta de débito que le pertenece a una a una a una empresa en este caso creo que es México no recuerdo pero bueno entonces digamos estos son básicamente quise poner un colás de los diferentes tipos de 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 alertas que vamos nosotros enviando a los clientes que tienen el servicio de RCA Production y por cada una de estos de estas estas alertas el engagement manager está en constante comunicación con el cliente para entender juntos de qué se trata esta alerta esta comunicación que hemos enviado y cuáles serían las mejores la mejor forma de poder tratar cada una de estas situaciones ¿no? Simplemente para finalizar bueno quise poner acá un ejemplo de de lo que nosotros este es un ejemplo de una de las cientos de tiendas donde ofrecen tarjetas de crédito este en la dark web yo simplemente hice una búsqueda por por país en este caso puse un país un poco lejano Corea Corea del Sur este y lista pues este una cantidad grandísima de de tarjetas de todo tipo ¿no? La verdad que hice algunas búsquedas no las no las he presentado pero finalmente hice búsquedas de muchos de nuestros países yo soy de Perú hice búsquedas de algunos bancos grandes de acá de Perú de algunos bancos de Argentina de Costa Rica de Guatemala de México y la verdad que digamos casi en el 100% por no decir en el 100% de los casos están ofertando tarjetas tarjetas comprometidas en estas tiendas ¿no? Entonces hay que estar digamos hay que tener las soluciones que nos permitan a nosotros poder evitar que eso suceda o en el momento que ya o si ya no sucedió tratar de reaccionar lo más rápido posible para que nos impacte fuertemente ¿no? Y eso es amigos eso es lo que yo les quería contar contar hoy no sé si hay algunas consultas en el chat si no pasamos a Omar Sí no muchas gracias Juan yo he puesto en el chat si tienen alguna duda no ha habido preguntas pero quizás están un poco tímidos o ansiosos por el café pero si tienen dudas con mucho gusto estamos totalmente abiertos a responder cualquier duda si no tienen de momento algo o no quisieran exponer algo dentro del foro con mucho gusto nos pueden contactar vía Griselda ¿no? estamos siempre abiertos aquí a la comunicación alguna pregunta con mucho más detalle algo que quisieran que revisáramos con más foco en su organización pues con mucho gusto Claro que sí y nada ahora disfrutar el café Gracias Excelente Muchísimas gracias Juan Muchísimas gracias Omar Continuamos entonces con la sección de Don Alexander Elizondo el barista que nos acompaña esta tarde de Café Brit nos escucha Alexandre ¿nos escuchas? Sí claro ustedes me están escuchando bien Te escuchamos perfectamente Me vas a perdonar porque me me hiciste un encargo y se me olvidó decirle a los invitados este pequeño detalle pero pidámoselo de una vez para que vayan preparando Tenía que solicitarles que fueran calentando agua ¿verdad? Entonces si quieres te dejo la 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 indicación para que vos no lo puedas dar tal cual se requiere para poder iniciar esta cata de café Claro que sí Muchas gracias presenta Gracias a vos Bueno de mi parte es un gusto para mí el poder acompañarles esta tarde y pues espero que todos estén preparados para ver cómo se utiliza este método el UV60 el cual es un método bastante nuevo o reciente en la industria del café que fue a principios de los años 2000 que fue creado y como comentaba Vicente sí vamos a necesitar que por favor bueno obviamente tengan el kit ¿verdad? a mano los que quieren a bien preparar el café en este momento van a requerir el kit van a requerir algún tipo de jarra o de chel entonces pueden colocar el UV60 ¿verdad? no tiene que ser muy grande van a también a necesitar algún tipo de jarra para poder vertir el agua y obviamente de alguna forma cómo calentar esa agua ya sea pues con un calentador de agua de sus primadas que ahora son en los hogares o también pues en una cafetera en una coche para así poder calentar el agua como hace un rato comentó Vicente pues en el momento que ustedes tengan alguna pregunta algún comentario algún tipo de interacción siéntanse completamente libres de realizar para ir trabajando las dudas y el médico y que pues algunas veces le dejan hasta el final a veces a uno se le puede olvidar o ya no está en el momento justo para hacerlo entonces no tengan ninguna pues más bien siéntanse libres de hacerlas cuando así ustedes lo consideren entonces pues no sé si alguien necesita más tiempo para poner a calentar el agua entonces pues por favor para que nos digan sino pues para empezar con algunas indicaciones algunas instrucciones que les den quizás don Alexander mientras la gente va calentando el agua y preparando estos elementos que nos acabas de indicar ¿verdad? el pichelito el vasito y demás no sé no sé si nos quieres ir contando un poco de tu experiencia tu trayectoria para irles dando tiempo a que vayan preparando todo ¿te parece? claro gracias bueno perdón una pregunta que tengo es las personas en colaboración el expositor que estuvo en primera instancia creo que es de Perú sí correcto de Perú ok ustedes se encuentran allá disculpen perdón usted se encuentra en Perú sí claro que sí en Perú ok perfecto bueno de hecho deje de contarle que en Perú hay un buen café tienen varias zonas bastante buenas como bueno cerca de Cusco una vez subimos si querías estar en el valle de la confusión sí hay varios hay varios valles aquí que producen que producen café muy bueno sí y llavar todo eso esa zona hay en el valle de la confusión y bueno hay otras otras partes de lo que llaman lo que es ceja de selva también chachamán los ríos ahí es muy menos conocido Perú por la calidad de café que se llama que también quieren por allá ¿existe alguna consulta hay otras personas que están en otros países también? correcto sí la gran mayoría somos de Costa Rica pero si nos acompañan el staff de RCA si nos acompañan de otros países Fernando creo que está en Panamá Omar no sé dónde México en Dominicana República Dominicana sí o sea hay México Dominicana Panamá Brasil Estados Unidos bueno hay un poquito de todo sí ok bueno haciendo pues continuando con la solicitud de XZ bueno yo tengo ya 21 años de trabajar en Capedic y pues desde un inicio empecé a trabajar en lo que es la parte de preparación de bebidas especializar en todo lo que es esta área pues que es conocido más como la profesión de barista el término barista significa que es un profesional en la preparación de bebidas a base de los métodos por ejemplo dentro de la industria también está lo que es el catador pero el catador ya es un profesional en lo que es la calificación del café como tal de la calidad de la batería prima pero nosotros nos especializamos en la preparación de las bebidas ya sea en métodos como en este caso o en máquinas como la que tengo aquí en la parte de la acera ¿verdad? y entonces esa es nuestra área nuestro campo obviamente la idea siempre es pues potenciar y poder extraer las mejores características de un café determinado porque el café es una planta en donde el fruto se ve muy muy influenciado con las características que esta tiene de clima de suelos de altura de cuido por supuesto de la variedad que es entonces por eso es que el café en un mismo país en una misma región puede tener diferentes características de sabor de aroma en fin de muchas variedades entonces eso en realidad es lo que hace apasionante el café ¿verdad? que en el mismo en un mismo país podemos tener cafés con diferentes características ahora si podemos hacer una comparación con café de otras regiones o café de otros continentes pues obviamente vamos a tener una mayor cantidad de contrastes y eso es lo que es muy interesante para comentarles un poquito del método que vamos a utilizar el día de hoy ¿verdad? bueno como les decía fue creado en los años 2000 con una empresa que se encuentra en Japón que se llama Aria esta empresa pues desde 1920 más o menos ellos trabajan en vidrio y por cerámica y entonces hacían diferentes cosas que han quedado algunos otros métodos de preparación de café pero los investigadores que ellos tenían tenían como en el aire hacer algún método en donde pudiera tener varias variadas con las cuales se pudiera trabajar a ningún tiempo entonces ellos llegaron a este diseño que de mayor ustedes tienen un ámbito en su mano tienen acceso a él y tiene algunas características muy interesantes que le dan su particularidad el primero es que tiene una forma cólica ¿verdad? es una forma completamente cólica de forma de UV y bueno de ahí es su nombre ahora que UV viene no solo de la forma ahora que es en UV sino que también esto viene de la palabra vector porque el enárvulo que viene de un lado al otro del UV 60 casualmente son 60 grados entonces de ahí es su nombre otra característica muy importante es que me imagino que lo han notado también es las estrías ¿verdad? que son estas curvas que ustedes no pueden apreciar pero ustedes lo tienen pues ustedes si pueden si pasan el pelo por la orilla del interior del UV 60 van a notar que esas estrías pues tienen una cierta inculgurancia hablaban para no sobresalir del método como tal y otra cosa muy importante es el diámetro que tiene que tiene en la parte inferior el UV 60 ese diámetro también es el tamaño de ese hueco tiene un tamaño determinado porque dependiendo del tamaño que tenga ese hueco el agua puede ser que baja más rápido o más lento y eso va a determinar el tiempo de contacto que va a estar el café en el agua en los generales entonces eso es una variable muy interesante el UV 60 bueno hay diferentes tipos de construcción puede ser de vidrio puede ser de cerámica puede ser plásticos y ahora también inclusive hay unos que son de cobre cuál escoger bueno pues es un tema mucho de gusto ¿verdad? obviamente pues el de vidrio y el de cerámica son muy llantinos pero son bastante frágiles el de plástico bueno también es un poco más caro es el precio y también pues para trasladarlo no es inconveniente porque pues se puede quebrar fácilmente el de plástico es muy práctico de utilizar muy llave y pues tiene la gran ventaja de los que es indestructible pero pues puede tener un poco mayor de durabilidad y el de que son de cobre pues tiene la particularidad de que es mucho más llamativo por su color por su material y aparte de eso también pues lo más interesante que tiene es que es un muy buen conductor de temperatura entonces no va a afectar tanto el tema de la temperatura del agua del agua de la vía para el café como tal con los materiales que no son conductores como en este caso el plástico que es lo que ustedes tienen hay que hacer un precalentamiento es inevitable no hacer el precalentamiento del método brutal porque si no va a haber un choque técnico y eso nos va a generar una pérdida de calor y la temperatura del agua que nos va a hacer pues perder algunas propiedades a la hora de hacer la extracción del café entonces en eso se es definitivamente que hay que hacer el precalentamiento del método brutal ok para comentarles un poquito ahorita de la temperatura del agua pues requerimos que ese agua esté más o menos entre unos 90 93 grados centígrados ¿verdad? hay algunos dispositivos en los cuales uno puede programar para que el dispositivo corte el calentamiento a la temperatura que uno va a tener determinada en el caso que uno no lo tenga pues por ejemplo es un calentador de agua normal ¿verdad? o por ejemplo se utiliza un tipo de bueno pues también que le llamamos a su cafetera y eso ahora preguntaba un poco también en el tema de las diferentes nacionalidades o donde se encuentran porque tal vez algún término que para mí significa cómo llamar esto tal vez para otra persona en otro lugar no lo va a entender pero yo creo que lo mejor va a ser como mostrar para que así no haya no haya alguna confusión bueno entonces en Costa Rica este tipo de instrumentos le llamamos cafetera que se usa tradicionalmente para calentar agua se coloca en la cocina ¿verdad? en la estufa en el parte que ustedes cocinen pues para calentar el agua si ustedes lo calientan aquí entonces la idea sería que el agua llegue al punto de ebullición ¿verdad? cuando nos damos cuenta que sea el punto de ebullición bueno del tiempo de la cafetera de la cafetera puede ser que suene o le vamos a ver ya saliendo los vapores que están en el punto de ebullición entonces lo vamos a retirar de la fuente de calor y se van a esperar unos tres minutos aproximadamente porque cuando el agua está hirviendo plantea que ese proceso de cambio de estado de estado líquido de estado gaseoso es cuando están 100 grados centígrados entonces si en ese momento se utiliza para preparar el café el café lo vamos a quemar o básicamente los aceites naturales que tiene el café se van a rechinar entonces eso va a generar unos sabores que no son convenientes entonces por eso la temperatura del agua es muy muy importante eso sería útil el poner a calentar el agua cuando está hirviendo dejar de reposar fuera de la fuente de calor que nos tiene el producto eso también aplica para un calentador de agua de esos eléctricos que era como les comentaba y dejarlo reposar unos 3 minutos para que baje la temperatura y pues ya si alguien tiene un dispositivo donde pueda controlar la temperatura pues eso sería genial ok entonces como les comentaba vamos a ocupar el calentador de agua vamos a ocupar el lugar en donde colocar el el usceta como tal en este caso tengo este pichelito o esta agua pero pueden utilizar lo que tengo inclusive también pues eso está diseñado para poder hacerlo directamente en una taza para si así fuera el caso pero en este caso que ustedes tienen igual que recuerdo lo que se hace para tres tazas para que fuera el caso que tienen así ok entonces pues me gustaría saber en este momento ya todos tienen el agua el agua calentada más o menos por las personas que van a realizar la preparación del metro entonces si si hay alguien que todavía no puede poner un besaí que le pone no y damos paciencia no hay ningún problema también que se sienten en la libertad de abrir sus cámaras aquellos que quieran compartirnos cómo van preparando verdad el cafecito que nos va a seguir guiando Alexander entonces aquellos que quieran abrir micrófono hacer consultas o abrir cámara irnos mostrando cómo les va con el proceso pues que se sienten en la confianza de hacerlo claro que sí la idea es que sea bien interactivo ¿verdad? y pues en esa medida yo sé que va a ser mucho más práctico la preparación del U60 una característica que les quería mostrar y esto si es algo una reproducción no solo mía sino es algo que ya es casi que necesario en la preparación de diferentes métodos de preparación de café en este caso el U61 es una cafetera de este estilo voy a acercarla un poquito para que la quede apreciada ¿sí? ¿qué tal hay? ¿se puede apreciar? correcto ok esta cafetera tiene una característica que es la salida tiene una forma de de hecho se le llama cuello de cisne o cuello de gancho ¿verdad? entonces esta cafetera se llama cuello de cisne este tipo de salida lo que permite es poder controlar el flujo del agua qué tan rápido sale o qué tan despacio sale entonces de esa manera yo puedo también controlar cuánto tiempo va a estar en contacto el agua con el café esa es una variable muy importante obviamente entre más tiempo esté mayor extracción va a ver entre menos tiempo va a ser menor entonces eso es muy importante de controlar ¿por qué? porque si la extracción es muy prolongada cuando se prepara café hay tres diferentes etapas en la primera etapa vamos a extraer los ácidos del café el ácido en general es una propiedad que el café tiene la acidez del café la brindan los suelos la variedad la cantidad de sol que hay durante las plantaciones entonces la acidez como tal es una característica positiva siempre y cuando obviamente no sea marcado y esto porque la acidez se puede traducir o se puede interpretar en sabores cítricos en sabores por ejemplo relacionados con aranja con algún tipo de fruta como por ejemplo el durazno etcétera en la segunda etapa vamos a extraer los dulces del café ¿verdad? entonces los dulces del café están relacionados con algunos otros sabores que también podríamos algunas veces determinar como florales ¿verdad? o algunos dulces por ejemplo como a caña de azúcar en fin todo este tipo de cosas y la tercera etapa es la parte de los amargos ¿verdad? y entonces esta etapa es muy importante controlarla porque no queremos ese tipo de sabores en el café entonces es que la manera que se puede controlar el flujo de la cajetera de este tipo es como podemos controlar eso y después que un buen café de tapón se nos echa a perder con una exposición o un contacto muy prolongado del árbol con el café entonces si ahorita obviamente no tienen una cafetera de su medio problema pueden venir directamente a la cafetera que tenga la mano o pues con una jata o un chel eso no hay de su medio problema pero directamente ustedes puedan conseguir una cafetera de este estilo yo les aconsegaría que sería una excelente inversión sobre todo que ahora tienen un método en el cual ustedes pueden poder extraer al máximo las características del café que ustedes vayan a ver ahora otra cosita que les quería comentar era los dos tipos de café que tenemos ustedes tienen un café que es el sueste claro que está determinado por el color rojo y luego también tiene un tueste oscuro que está determinado por el color verde bueno estos dos cafés son cafés de altura el café se reconoce de altura más o menos cuando está sobrepasando los 1200 o 1400 metros sobre las plantaciones y más o menos llegan a unos 30 metros en estas alturas las plantas tienen las condiciones óptimas para desarrollar un fruto de excelente calidad básicamente lo que hace la altura es que el clima es muy fresco es un poco frío y eso genera que el fruto tenga un desarrollo más recto por ende va a ser un fruto más grande va a tener mayor dureza sobre todo va a tener mayor concentración de sus propiedades de los aromas y los sabores y entonces por eso es que estos frutos se reconocen como de mejor calidad porque tienen mayor cantidad de sabores y así se puede apreciar más contrario una plantación de café que está en niveles de altura menor no va a tener esas características del grano entonces su calidad no va a ser tan apreciada por el de cargar el precio porque el café como tal no es de bajo la calidad entonces aquí tenemos dos presentaciones de café de altura y los cafés que hay en estos empates son blends o mezclas de tres diferentes regiones de Costa Rica que bueno para los costalicenses o para los que nos acompañan del exterior son tres regiones muy representativas una de ellas es la zona del volcán Poaz es verdad que es un volcán que está muy cerca del valle central inclusive prácticamente en cualquier lugar del valle central en las tías y nubes se puede apreciar el volcán aquí se ve perfectamente la montaña entonces esa montaña tiene pueblos cercanos que se llama San Pedro de Poaz y el nombre del volcán Poaz y esa región es reconocida como muy buena fruto entonces tenemos grandes veces luego hay otra región muy cerca de San José aquí en el valle central que se llama Rios esa región está afectada mucho por lo que es el volcán de Azul que tenemos es otro volcán aquí muy cercano en el valle central de hecho es de las montañas que es el valle esa región también es muy reconocida como una muy buena productora de café entonces en estas cosas también hay esas esos granos y la otra región es de la zona de Los Santos se le llama la zona de Los Santos porque hay varios pueblos diferentes pueblos que tienen nombres de santos o de santas entonces Santa María de Rota San Marcos de Tala Azul San Pablo de Cortés entonces esta región se le conoce como Pueblo de Los Santos y ahora ya quedó con Los Santos entonces es una zona también que es una zona de altura a pesar de que no hay volcanes como tal en esa región que son suelos muy fijos y sobre todo son plantaciones que están 1500 1600 1800 y hasta 100 metros de altura por lo cual ahí el café se produce excelentemente y de hecho de los mejores cafés de Costa Rica que así son considerados no solo a nivel nacional sino a nivel internacional se producen mucho en esas regiones también lo que sucede es que los productores ahí están evocados completamente a producir calidad porque ellos saben que obviamente produciendo calidad pues va a obtener menos estresos su café va a ser mejor lo que posible entonces a pesar de que tienen las características las condiciones óptimas para que el café se produzca bien ellos dedican mucho empeño y esfuerzo para que las plantaciones estén en última calidad y así la cantidad de café sea algo excepcional ok estos dos cafés no están aquí por alguna situación adrenosico es completamente justificada y la razón es porque al tener un tueste claro ustedes van a poder apreciar más las características que tiene cada uno de ellos les comento los puestes claros van a tener un sabor no de tanta intensidad y se van a poder notar más los sabores cípticos los sabores la acidez del café ok y va a ser un sabor más balanceado en un tueste claro en un tueste oscuro por el contrario va a ser un tueste de mayor intensidad podemos apreciar que va a tener más cuerpo porque el cuerpo es la llenura que me genera el café a la hora de probarlo de tomarlo la llenura en el paradamo y la calidad de ese cuerpo va a ser cuántos cuántos tiempos esos sabores están o permanecen en el paradamo en un tueste oscuro ahora lo que vamos a tocar son unos cafés más que como a chocolate unos sabores más intensos como a vivo puede ser también sabores como a graso sabores más intensos en donde las características del café y las características de ese tueste se van a percibir básicamente lo que hay una diferencia entre ellos es el tiempo que pasa en la máquina tostadora la máquina que tueste el agua entonces el tiempo que pasa en el tueste claro obviamente es menor al de tueste oscuro entonces si alguno tiene alguna pregunta hasta ese momento algún comentario si no pues vamos ya a recargo la preparación del método de votar alguno con alguna algún comentario o preguntar voy a ver aquí un momentito el chat que no lo tengo abierto pero ahí está ok entonces pues no vemos ninguna pregunta si ustedes pueden iniciar gracias perfecto yo aquí bueno de esta máquina yo tengo la posibilidad de que ya la agua está controlada entonces tengo esa ventaja voy a sacar un poco de agua caliente para como les decía hacer el calentamiento del método lo voy a sacar un poco de agua porque es una taza y también bueno me imagino que ustedes tienen ahí a la mano los filtros ¿verdad? los filtros bueno obviamente tienen la forma en un húmero ¿verdad? pónica en un ángulo de 1.60 ok como hay diferentes tamaños de 1.60 hay diferentes tamaños de 1.600 entonces ya van es justo el que van a necesitar y algo muy interesante en un húmero es que a un costado aquí ustedes van a notar que tienen como unas tranquilitas eso es donde se hace la pera entonces para evitar que la temperatura del agua y el peso del papel en el agua lo llegue a romper siempre se aconseja hacer un doble ok si lo puede observar Graciela si observó el doble es aquí que estoy realizando si correcto lo pudimos mirar entonces aquí ya tenemos el doble entonces ahora abro el pírculo ok y lo coloco en el WSS algo muy importante es que los filtros son especiales porque están enseñados para que no salga de algún tipo de sabor o aroma entonces no afecta la calma entonces en este caso lo que van a hacer es van a tomar el agua y siempre siempre la recomendación es hacer un movimiento circular conforme a las maneras del pelo esto para que la dirección del agua vaya a dirección de las estrías de las protuberancias que tiene el metro entonces van a ir en esta dirección conforme a las maneras y la idea es que coloquen el agua en una forma de espiral o sea el centro hacia los bordes se llega al borde y uno para y otra vez vuelve a empezar entonces en este momento yo lo que voy a hacer es humedecer todo el papel y al mismo tiempo también voy a recalentar el punto de 60 y pues en este caso también la parte inferior entonces voy a colocarlo en esta forma muy despacito colocando el agua ok llegué al borde y ahí para y voy a volver a hacer los lados y esta es una práctica pues para a la hora ya de hacer la preparación tener el dominio de la técnica ¿verdad? no sé si pueden apreciar que la cantidad de agua que sale por el cuello de ganso es bastante es poquita ¿verdad? y eso es porque yo tengo ese control si yo les doy mucha caída a la cafetera obviamente va a salir más cantidad de agua yo eso lo controlo con la caída que yo yo le genero dependiendo de la que lo esperan que lo pongan ok entonces ahí le coloqué más o menos una media taza de agua porque parece suficiente y voy a dejar aquí un poquito ahora hablando de la proporción del café más o menos se recomienda que sea como 8 o 10 gramos de café por cada taza bueno yo tengo aquí una cucharita media hora esta cucharita media hora cuando se llora agua en rato o sea que usted completamente paría son aproximadamente 4 gramos de café si ustedes tienen en su casa una forma como pesar 8 gramos de café pues sería perfecto si no también les voy a dar aquí el cual es con una cuchara o una cuchara de las que llamamos una cuchara sopera una cuchara normal pues una cucharada de copetona de esas más o menos le va a dar la cantidad entonces si uno no tiene alguna forma de competir pues un aproximado puede ser una cucharada de copetona de las que le llamamos una cucharada para sopera pero la cuchara pequeña la cuchara normal Alexander justamente nos hacen esa consulta que cuál es la proporción de agua y cantidad de café si uno quisiese el café normal suave o fuerte si ok esa cucharada de café morido 8 gramos de café so para una para una taza de 8 bolsas bueno eso no son los 180 milímetros entonces más o menos esa es la proporción entonces nada 8 gramos por taza si la persona le gusta el café muy suave pues entonces yo le aconsejaría que no le ponga 8 gramos de café porque le ponga unos 5 o 6 gramos o lo contrario si le gusta el café más fuerte entonces que le ponga unos 10 o 12 gramos de café pero bueno con esos 8 gramos con 180 milímetros se puede decir que es una intensidad verde una intensidad de la hostilidad que se adapta a la gran mayoría de palmas obviamente como les digo ahora aquí estamos más fuertes entonces entonces pues esos 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 los 6 gramos o si no de 10 a 12 se tiene que ver en cuenta ¿ok? por supuesto que aquí me preguntan vamos a ver cuando pueda me gusta saber un poco del trato ok bueno sí correcto eso era lo que les estaba lo que les estaba comentando que también dejó o ellos etc ahora voy a volverles a comentar más o menos por 180 ml sería 8 gramos de café y si esa intensidad se tiene que bajar o subir pues podríamos bajar la cantidad de gramos o subirla si ese es el costo que queremos preparar ok ya que aquí tengo entonces el método precatado hace unos minutos ahora esta agua la voy a descartar ok voy a proceder voy a preparar primero los dos teclados entonces esta cucharita lo que me gusta es cada una cuando la pongo cifras se ve 4 gramos voy a preparar dos tacitas de café cada ok voy a dejar bien ahora voy a colocar dos tacitas de agua aquí para tener la cantidad exacta en la cafetera y no poner más o menos sino que sean las proporciones adecuadas lo que vaya a pasar Un detalle que no les comenté, y esto también es de bastante utilidad, pero obviamente hay que invertir un poquito más, es tener una báscula, una balanza de este tipo. Esta báscula no solo me va a dar una medida de peso, sino que también tiene un cronómico. Este tipo de báscula se utiliza para poder controlar exactamente la cantidad que se va colocando. Ahora, esto porque como yo les decía, que se debe colocar en tres porciones la cantidad de agua, entonces lo que se hace es que se pesa el agua, ¿verdad? Y lo dividimos en tres, para saber con cuánto va a dar con peso, cuánto estoy colocando. Y así no colocar mucha cantidad de la primera o la segunda extracción, y deja volver a casi nada para la tercera. Y lo otro también es para controlar el tiempo, porque también yo podría controlar cuánto tiempo me va a durar la extracción. Entonces eso es algo que es importante en el caso de que se siempre quiera. Ahorita no la voy a utilizar, porque yo sé que es muy probable que yo lo tenga, pero también es del motivo a que ustedes quieren volverse más expertos. Esto es un instrumento de mucha, mucha utilidad. Ok, entonces voy a colocar, ok, aquí me preguntan, voy a empezar a hacer la extracción y ya ahorita con esto está perdido. Entonces, como les decía, el primer partido lo que me va a extraer es los ácidos, ok. Entonces empiezo del centro hacia los cortes lentamente, que todo el café se nos humedece, ok. Y si ve, ya va a empezar a bajar el café, ya va a empezar a chorrear. Entonces no paro, ahora continúo, porque tengo que hacer, tengo que hacerlo en tres, ok. Y aquí voy a hacer el último vertido. Ok, para hacer esta parte también se llama pre-impulsión. La pre-impulsión lo que me hace es abrir el café molido y que se prepare para todo el resto del agua que va a estar impotente con él. Entonces es como que se está empezando a abrir y todas esas partículas del café se están activando para todas las otras extracciones, las dos extracciones que vienen, y así puede estar. Entonces se llama la pre-impulsión, es muy, muy importante. Ok, ya íbamos todo el agua, ahora voy a hacer el segundo vertido. Entonces continúo de la misma manera. De los bordes hacia el centro, cuando llego, paro. Ok. De los bordes hacia el centro y paro. Una cosa muy interesante también de las estrías que tiene el médico, lo voy a hacer el último en este caso. Aquí, paro. Ok. Algo muy interesante de las estrías del método, ¿verdad?, que les comentaba, es que a la hora de colocar el agua, como se coloca en dirección, entonces eso me genera que el agua haga un cierto remolido. Eso se llama turbulencia. Eso también es muy importante porque hace que el café se, las partículas del café se muevan. Y esto se genera una mejor extracción. Los métodos que no tienen esta estría, pero obviamente la turbulencia, no es tan pronunciada como en este método. Por eso es que el agua hay que colocar en dirección a la lanza de estrías. Ok. Ya ahí paró. Y entonces ahora sí voy a hacer mi última extracción. Que es colocar el último tercio del agua. Por eso es que se divide en tres. Otro detalle importante es, ¿qué tipo de molienda utilizar? Esa es otra variable. El tipo de molienda que se utiliza para 1,60 es una molienda menos. No es ni molienda muy fina, como digamos la que se utilizaría para café de expreso, por ejemplo, ni tampoco muy gruesa, como la que se utilizaría para la fresa francesa. Bueno, es una molienda media, ya que es un método de calzo filtrado, pues esa molienda es la actual. Ahora sí, ya ahí vamos a dar el método, que termine de pasar todo el agua, para que el café murido, y ya ahí quedaría listo. Este pichelito, bueno, el pichelito de páginas, entonces se va a permitir mantener el café unos minutitos calientes mientras voy a preparar el otro, y así pueden hacer una comparación con el otro otro sabor, y así entrará esa parte. Ok. Me preguntan aquí, don Oscar Marquero, que si es recomendable mantener el café en refrigeración. Bueno, esa es una pregunta que es muy, doctor, yo la explico de esta manera. Hay que tomar en cuenta que el café, una vez que está tostado, ¿verdad?, porque también podríamos tener café sin tostado. Voy a mostrarles aquí. Este es café sin tostado. Acá en Costa Rica le llamamos a esto café verde, café verde, porque su color es verde, ¿verdad? Nuestros abuelos le llamaban a esto gran odio. Y esto era porque era como oro para nosotros, porque era el principal producto de exportación. Entonces, en Costa Rica no hay muchos minerales, muchos, como en otros países. Entonces, esto fue lo que en ese momento obtiene el producto de exportación, entonces se le llamaba gran odio. El café en este estado se puede guardar mucho tiempo. Se puede guardar un año, inclusive, en algún lugar, eso es obviamente adecuado. Pero no requiere mayores condiciones, simplemente que no se distribuyan los exteriores de la humedad, de la refuerza directamente, pero no requiere mayores condiciones. Ahora bien, el café una vez que está tostado es muy fácil que pierda sus características, las cuales, como les comentaba, es el aroma y los sabores. Entonces, hay tres agentes naturales que van en contra del café, de su calidad, una vez que está tostado. Uno es el oxígeno, que está presente en el aire, que hace que oxida el café, pierde sus aromas. El otro es la luz, la luz, la luz por temperatura, lo va a dañar. En el caso de la luz, la luz no está quedando de color, le quita la intensidad de su color, en este caso, digamos, de grado. Entonces, y luego tenemos la otra parte, que también la otra parte de la vitamina, porque le voy a empezar a quitar la luz con los aceites que el café natural que tiene. Y en general, esos tres elementos son los que quitan el café y los copiajes. Entonces, en el refrigerador, ¿qué tenemos? El humedad. Ahí hay humedad. Entonces, por eso no sería recolvientado guardar el refrigerador. O, bueno, obviamente va a salir la luz del oxígeno, no, excepto que lo tengamos en un recipiente hermético. Ahora bien, si es una persona, don Oscar, que usted toma café frecuentemente todos los días, hace café en casa, por ejemplo, entonces, tal vez una bolsa de este café no le va a durar mucho tiempo. Entonces, no va a necesitar guardarlo en el refrigerador, porque usted, por ejemplo, nuestras bolsas quieren que esté en cierre, ¿verdad? Que la idea es sacarle el oxígeno, un poquito de la cantidad, pero darle varias puertas a la bolsa para que se mantenga cerrada, y al menos no le esté entrando en aire. O si no, lo puede guardar en el recipiente que sea el métrico, pero que no sea transparente para que el refrigerador lo haga. Y entonces, usted lo va a usar. Entonces, tal vez esta bolsa de mozeto le va a durar una semana, semana y media. Entonces, no hay ningún problema. No va a necesitar guardarlo en el refrigerador, porque, como le digo, en el refrigerador hay humedad, y entonces es un proceso. La única manera de la cual, pues, yo recomendaría, tal vez, que guardarlo en el congelador, es, digamos, si usted compra mucho café, por ejemplo, usted vaya a algún país, o sea, o le traiga el regalo, lo que sea, que usted tenga muchas bolsas, entonces le den unas 4, 5, 10 bolsas de café, obviamente ese café usted no se lo va a tomar muy rápidamente, entonces, pues, ahí sí me consideraría que guarde unas cuantas de ellas en el congelador para que se le mantenga ahí, porque igual, obviamente, si está empacado en un recipiente, el métrico, el empaque el métrico, pues, la humedad no va a empezar, porque el problema es en el momento de abrir la bolsa, que ya se expone el café. Entonces, ahí sí, pero si es el café suyo, de uso real, tal vez si lo mete el refrigerador, más bien, es otra producción. Entonces, ok, vamos a preparar ahora el segundo, no sé, perdón, hay una pregunta que me dice, ¿cuál es mejor esta técnica, o esa francesa, o la cafetera italiana? Y dice que es un tema del gusto, sí, correcto, es un tema del gusto. La cafetera italiana tiene la particularidad de que la extracción es muy fuerte, muy, muy fuerte. Primero se hizo un café muy fino, y el agua pasa a presionar, entonces es un café muy fuerte e intenso. La, eh, prensa francesa, que le da un café de mucho, pues, también es bastante intenso. Y más bien, en ese método vamos a tener mayores sutilezas y mayores, vamos a poder apreciar mayores propiedades del café. No voy a ser tan fuerte como esos dos, entonces es un tema del gusto, igual método de otro. Ok, me gustaría ver si alguno que esté preparando el café en este momento tiene algún comentario, podemos ya empezar al otro. Porque obviamente, como ustedes tienen solo un V60, pues, eh, nada más, lo que hacen es que botan el filtro, le pongo una enjuagada, lo vamos a hacer con el proceso. Entonces, vamos otra vez a hacer el movimiento del filtro, ¿verdad? Por la parte que quede en la, que está impullido, el filtro, vamos a colocar, voy a traer un poquito de agua para allá. Me gustaría saber si hay alguno que nunca había visto este método de preparación de café. Tal vez si alguien lo puede colocar ahí o si, o si más bien si hay personas que lo han probado. Que lo conocían ya. Entonces, como les digo, eh, vamos a hacer un movimiento circular, de forma espiral, de los bordes, de los receptos de los bordes, para ir, como decía, del filtro, retirar el algún tipo de pureza, el sabor que tenga, y ir calentando el método de reposición. Si ustedes están haciendo, en este momento, este procedimiento con el chelito, entonces, simplemente lo que hay que hacer es, tratar de controlar el flujo, lo más poquito que sea, ¿verdad? Que sea un flujo muy, muy lento, muy poquito. Entonces, no le van a poner todo el interruptivo, porque entonces, no se va a generar lo que se quiere. Ahí ustedes pueden ir controlando el flujo, y así poder generar el que se logra con la cafetera. Don Alex nos cuenta, don César, que él conoció el método en la Feria del Café de Frailes. Ah, ok. Y que le parece genial. Y don Fernando nos dice que sí lo conocía, pero no lo había probado porque no sabía hacerlo. Sí, es un método, ¿verdad?, que estaba bastante nuevo, que fue inventado una poco, que fue apenas para 20 años, que se ha creado fe, pero es un método que ha ido ganando mucha popularidad entre los que les gusta el café, porque es un método que trae muy, muy bien las características del café. Porque, obviamente, la idea es que utilizar cafés de muy buena calidad, porque si es un café que no sea tan buena calidad, no se va a aprovechar al máximo el método que no está. No quiere decir que no funcione el método, sino que el café que estamos utilizando, tal vez no nos va a generar esas situaciones. Pero, algo muy interesante de este método es que, bueno, en la parte de lo que es el varismo, en la parte de lo que es la preparación de cafés, hay competencias internacionales, los países de origen, sus representantes, hay una competencia nacional, hay competencias mundiales. Hay una competencia, específicamente, que es de métodos de preparación, y este método como tal, durante la década pasada, que empieza en el 2020, ha ganado como siete veces en primer lugar. O sea, participantes han llevado este método, con este método es el que ha ganado. Entonces, claro, obviamente, le participaron mucho la felicidad de ellos, el café que han llevado, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante que todos los métodos que los participantes lleven, en el V60 ha sido lo corriente, ganando en primer lugar. Entonces, esto deja bastante cosas buenas de hablar, ¿bien? Este, y pues, llegándolo a dominar, obviamente, pues, algo complicado de utilizar. Ok. Entonces, ya aquí ya otra vez que están estos métodos, y vamos a hacer ahora el tueste oscuro. Otra cosa interesante es que es un método también, como les decía, es un fraco. ¿Verdad? No se requiere de mayores utensilios para prepararlo. Obviamente, pues, se quiere hacer, pues, de una manera más profesional, estudiando más detalles, ¿verdad? El tema de la cafetera, así que es muy, muy recomendable. Y la balanza, pues, ya es un fraco. Ok. Ok. Ahora voy a repetir, antes de estar atleado. Ok. 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 Entonces, preparado para el segundo. Entonces, voy con el primer, la primera extracción, que es el borde que se llama la preinducción. Entonces, igual, el centro, es una forma de estirar hacia los bordes, hasta llegar al, al puro borde del 1-60. Voy a hacer el segundo. Y, entonces, aquí estoy tratando de unbedecer todo el café para que se vente, que el piel se prepare para todas las extracciones que vienen, que lo que va a hacer es sacar todas las propiedades que tiene. Y, bueno, aquí eso es muy interesante. Y, bueno, está preparado en la casa, en el centro. Pues, ver los aromas que salen, o sea, es súper interesante. Porque, en realidad, uno se da cuenta cómo el agua caliente, ahora activa la molécula del café. Y los aromas es una de las cosas más interesantes. Eso también nos denota la frescura que el café tiene. Parte de la calidad del vino. Sí, obviamente, ha estado bien conservado. Ok, tú. Vamos a ver aquí. Tal vez te ayudo. Don César nos consulta que cuánto se debe dejar reposar el café una vez filtrado para disfrutar de los aceites, aromas y sabores. Sí. Bueno, sería recomendable prácticamente en el instante, en el momento. Sí. Ahorita yo lo dejé porque tengo que preparar el otro pan, tener los dos y poder hacer la cata. Pero, este, puede ser en el momento de pasar. Ok. Y también nos preguntan que cuál es la temperatura sugerida para servir el café, para ya tomarlo sin que la persona se queme. Ok. Sí. Bueno, estamos hablando de que la temperatura del agua debe ser más o menos unos 90 grados al agua para prepararlo. Ok. Porque, obviamente, el agua para estar en contacto con el café va a perder temperatura, luego va a empezar a bajar y va a ir perdiendo temperatura. La idea, por eso, es el precalentamiento para que ese choque térmico, esa fecha de temperatura sea lo posible. Pero, más o menos, unos 60 grados, 65 a lo mucho. Es una temperatura adecuada para no quemarse y poder disfrutar de la taza de café. Esto, porque si la temperatura es muy baja del café, entonces, también se empiezan a prender algunos sabores o aromas que tiene el café. Entonces, también, si se deja mucho reposar y ya trae una temperatura tibia, tal vez no sería lo más aconsejable. Ok, y ahora voy a hacer el tercer vertido, ¿verdad? Este vertido, entonces, es bastante rápido porque, pues, en este va a salir los amargos, tal vez los sabores ya no convenientes que queden en la taza, pues, es bastante rápido. Entonces, es la mejor cantidad de agua e, inclusive, un poco la cafetera. Ahora, le doy más inclinación para que salga el agua con tu pata. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a dejarlo que termine de baja. Y voy a ir sintiendo. Bueno, algo muy interesante es que, pues, en el filtro se puede observar hasta dónde llegó el contacto del agua con el café. Otra cosa muy interesante es que ustedes pueden observar que en la parte superior van a notar que quedan en su parte, ¿verdad? Voy a tocar un poquito con todos para que lo vean. Son las partículas más finas del café que van a quedar siempre en sus partidas en la parte superior. Se debería de notar muy poca cantidad de eso. Porque si hay mucho de eso significa que el café estaba muy fino. Entonces, puede haber un poquito, pero no que sea una cantidad considerable. ¿Ok? Yo también otra pregunta por ahí. Ah, ¿ok? Bueno, aquí nos comenta Alfredo de que para su justo también tiene que ser por debajo de los 60. Claro, por supuesto que también eso depende de nuestra tolerancia, de nuestro, para dar de su justo, ¿verdad? Para poder disfrutarlo de la mejor manera. Yo siempre le digo a las personas, por lo que les pregunto es, ¿cuál es la mejor taza de café? Sí, la mejor taza de café de las personas siempre les puedes dar. La respuesta es, y es la que a mí me gusta. Es como yo me la preparo. Esa siempre es la mejor taza de café. Entonces, de hecho, el café es algo, es para disfrutarlo, el café es algo, para apreciarlo, para ayudarlo, para poder investigar un poquito sus características. Entonces, no hay como uno disfrutarlo de la manera en que a uno le guste, ¿verdad? Entonces, esa es siempre la mejor taza. Haga el café como a usted le gusta. Entonces, por supuesto que hay algunas cosas, algunos parámetros, para seguir, pues para apreciar a la persona y que lo prepare de la mejor manera. Pero siempre en el fondo, predomina, pues, la, la, que es la mejor manera que a uno le guste. Ok. Ya aquí ya tenemos el otro 1, si se está listo. Entonces, voy a ver, ya que este yo nunca lo destapé, pues, para mantener la temperatura, ¿verdad? Porque este es el medio de la estructura de esa preparada. Y no sé si ustedes aprecien, pero, efectivamente, el traste oscuro sí está un poquito el color más cargado. Voy a registrarlo aquí. ¿Verdad? No sé si se aprecia, qué parte se aprecia. Pero usted esté claro si se aprecia que el color es un poquito más de menor intensidad. Ok. Bueno, quisiera saber cuántas personas que están ahorita participando prepararon el café. ¿Tienen los dos cafés en este momento listos para poder interactuar con ellos? A ver si alguno tiene la inglesa. ¿Tienes? 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 Ok. Ahí está. ¿Tienes? Perfecto. Ya decimos los dos. Muy bien. ¿Tienes? Luego tenemos a Darby. Llevo un nivel. Ok. Vamos a luchar de sí porque te pide el otro medio. Perfecto. No hay ningún problema. Esto porque a la hora de probar los cafés para poder percibir algunas ciertas características. Dice que medio porque ya se lo tomó. Ah, bueno. Yo pues perdón. Ah, claro. Pensé que era que me decía uno y medio porque estaba con la mitad del otro. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer ya la cata como tal. Bueno, la cata ahora, como les decía, es una labor de laboratorio de catación. Ellos tienen algunas técnicas especiales, las cuales son, este, pues, probar el café y hacer una inyección de aire. Eso es para que, pues, la muestra se pasa por todo el paladar. Inclusive también llegue hasta la parte de atrás de la boca, que es donde se conecta con la nariz, pero con el sentido del contacto. Y hacer una combinación de gusto y el barco hacia el izquierdo. Por lo general, o casi siempre, los catadores no se toman la muestra. Ellos la expulsan, ¿verdad? Las copias y otras palabras. Porque también ellos eso hacen lo que hacen muchas pesadillas. Entonces, no es necesario para ellos. Usted tomarla porque, por el sentido del gusto del impacto, ya puede hacer el análisis que ellos hacen, este, considera que deben realizar. Pero, en este caso, lo que vamos a hacer es probar cada una de las muestras que están preparadas. Vamos a empezar, sí, con la A, que tueste, claro, primero. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a tomar un poquito de café. Vamos a ir a tratar de esparcirlo con la lengua, con la lengua, con las diferentes partes de nuestra boca, para poder recibir la mayor cantidad de sabores. ¿Ok? Ok, bueno. Este café, ahorita lo está probando. Estoy determinando un poquito que, efectivamente, es un cueste medio, ¿verdad? No es un café muy fuerte, ¿verdad? Aún así tiene un buen cuerpo. Porque yo, por ejemplo, yo percibí muchos sabores en todo mi paladar. ¿Ok? Entonces, todavía tengo sabores que están ahí, en mi paladar, tanto bueno. ¿Ok? Entonces, tiene un buen cuerpo. Bueno, si el café yo lo pruebo rápidamente con los sabores en principio, es que es un buen cuerpo bajo. Eso, por lo general, es cuando no es un café de altura. No es un café de muy buena calidad. Ok. Otra cosa interesante en este café es que, efectivamente, tiene una acidez bastante muy dulceada. O sea, se puede percibir esa acidez. Pero, inclusive, yo siento algunas tonalidades cítricas, como la cáscara de naranja, porque ya sí lo siento bastante dulceada. Entonces, como cuando uno agarra la cáscara de naranja, le saca el zumo. Entonces, esa es una persona que tengo. Si alguno gusta apoyar algo que percibió específicamente, sería algo muy interesante, porque sí, pues, ayuda y enriquece más. A todos nosotros, ¿verdad? Que ustedes lo digan. Obviamente, la paciencia que no tengo, no es la que no hay otros, y así podemos complementar muchísimo más. Ok. Pero, sí, efectivamente, es que eso no esté claro. Esas son nuestras características principalmente, una cáscara es bastante dulceada, que se puede dulcear mucho. Y hay algunos sabores que se van a dar. Por lo tanto, muy interesante de este método. Se llama que este método tiene un sabor simple. Y a la hora de decir eso, es que cuando uno lo prueba, el sabor es muy parejo, muy sutil, muy, no es agreste, no es chocante. Si alguien ha tomado café en prensa francesa, ahora que la persona comentó. La prensa francesa tiene completamente el efecto inverso. ¿Quién la prensa francesa tiene? Voy a mostrar un segundo, especialmente un carácter. Esta es la prensa francesa, muy, muy reconocida, muy popular, súper fácil de preparar y azúcar en prensa. Muy bien. Pero contrario a la prensa francesa, la prensa francesa va a ser como muy agreste, porque el que les traje mucho el café. Entonces, su sabor es bastante tento y fuerte. Y cuando uno lo toma, pues bien, puede sentir hasta pequeñas partículas en el pan. En el caso del V60, es lo contrario. Más bien, es un sabor muy sutil, muy limpio, donde las características del café se pueden apreciar muchísimo más. Eso es algo que cuando uno toma café en el V60, puede apreciar muy bien el café. Por eso les digo que un buen café en el V60, es un muy buen método para ti. Ahora voy a hacer una pequeña prueba para poner nuestros puros. Bueno, al contrario al V60, es un sabor, obviamente, una intensidad mayor, ¿verdad? Tiene mucho más fuerte. Tengo más sabores, un poquito más complejos en el paladar. Pero igual tiene esa misma sensación que empieza. O sea, es un sabor muy, muy parecido. Aquí encuentro unos sabores más como a chocolate oscuro, chocolate amargo. También algunas tonalidades como a madera. Lo que hay que tratar de hacer es, para poder dar algunos, estos, estos se llaman descriptores, es tratar de recordar en algún momento que uno ha estado portando con algún sabor o con algún aroma, tratar de hacer una analogía, hacer la pega entre los dos para poder describir y dar ese nombre, porque se llaman descriptores. Voy a mostrarles algo muy interesante un segundito para que lo vean. Esto se llama las ruedas, voy a ponerlo aquí. Esto se llama las ruedas de sabores del catador. ¿Qué tal se aprecia ahí, Graciela? Dísela. Y lo podemos mirar bien. Ok. Bueno, esto lo hizo, lo desarrolla una asociación que se llama Special Coffee Association of America, que está basado en los Estados Unidos y hace muchísimo tiempo acá. El asunto es que, en esta rueda de sabores y de aromas, hay ciertos nueve diferentes sabores que ellos han detectado descubierto en el café. Entonces, tenemos sabores hídricos, sabores vitales, sabores muy positivos. De este otro lado tenemos sabores achocolatados, azúcares, nueces. Y lo que tenemos son los que no son muy convenientes, como sabores hídricos, sabores vegetales y sabores fermentados. ¿Verdad? Entonces, esto es un instrumento de ayuda para el catador, para ayudar a sus productores, perdón, a sus productores. ¿Por qué tenemos manzanilla, rosa, azúcares, aromas, fresa? En fin, vamos a un montón. Pero específicos tenemos piña, uva, manzana, vinagno, pera, poli, naranja, lima. Entonces, si uno en algún momento ha estado en contacto con el jugador o ha saboreado algún tipo de esa fruta, me voy a hacer la analogía con un café específicamente que lo tenga. ¿Verdad? Porque, obviamente, no todos los cafés van a tener todos esos cientos de belleza, principalmente, sabores de sabor. Tienen suavemente las características de cada uno. ¿Verdad? Vamos a ver los comentarios. Sí, don Fernando nos dice que eso fue lo que él percibió, que es más suave el sabor, que se siente menos ácido del que toma frecuentemente que es de prensa francesa. Claro. Bueno, don Fernando, que ahora puede hacer la separación entre los dos métodos, ¿verdad? El sí puede trayar ya en sus propios, en sus propias paladas, ya principió como esa, esa supliesa en el sabor del U60, que es un sabor más sutil. Eso no quiere decir que quede más raro. Supongo que el sabor es como más sutil. No es tan complejo. Es como más delicado. Es más, este, balanceado. Contrario a la prensa francesa, que a veces puede tronarse un poquito como agresivo. A mí, personalmente, la prensa francesa también me gusta mucho. De hecho, es de mis favoritos. Pero el U60 tiene esa característica. Y debido a eso, pues sí, es que hay muchos tipos de métodos, ¿verdad? Inclusive, pues cada vez hay más métodos, ¿verdad? Porque hay personas que están investigando, desarrollando cosas, y encuentran algo nuevo. Les voy a mostrar con muy, ah, bueno, perdón. No sé si a ti tiene alguna otra. Ah, OK. Aquí, Don Ller nos pregunta, la relación entre el azúcar y el café, que se le pone o no puede. De primera, de primer instante, ¿dónde? Porque, de hecho, el comer el azúcar o el café es algo, es un tema muy perdonado. Pero si no quiere comer el café, no quiere comer el café. Lo que sí yo le recomiendo es que, si usted tiene un buen café, lo prepara de una muy buena manera, no debería de comer el azúcar. Porque un buen café, si me hace que el sabor rico. Inclusive, es la mejor manera para poder descubrir y poder apreciar, gastar las características que se pacienten. Pero, en ese caso, si no es un café, si le ponemos un café, obviamente le vamos a tener mucho sabor a carón. Pero, pues, si aquí tengo un fruto para dar a que se clara, porque si no es una fruta, es muy probable que sea la fruta. No sé si lo tomo. Pero si es que se dice que un buen café no necesita azúcar para poder ser. ¿Ok? Ahora, dentro del tema del método, ¿verdad? Les iba a mostrar este método, que es muy interesante. Este método se llamaba GOLA. Este método es hecho un poco para y fue desarrollado aquí, en Puerto Rican, con un señor llamado Maynard, que es el coronado, que es el país, que es el destinador, que es la fruta. Y él desarrolló este método. Se llama GOLA. También hace un café muy rico. Y es muy interesante porque al ser debajo, mantiene mucho la temperatura de la mente, se puede iniciar rápidamente. Y es que, ojalá que sea una próxima oportunidad, que vamos a hacer una demostración en este método, que pueda ser desarrollado, 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 y que tengamos ya algo como él. Que ya lo ha ido, eh, eh, como me digo, comienzo, 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 con muchas series de campiones internacionales, que no hay un cambio de financiado en las cosas, para que para que para que para una, a una expo, a, a, a encontrar. A ver, si es un, pues, un año que va, ah, 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 ah. Y el café de demostración, de que no está vica el lugar en este método, Así es lo que nos ocurre y ojalá que vea que se vea a nivel mundial, ¿verdad? Así es como este método, si quieres, casi con 20 años, casi a nivel mundial, ¿no? Ojalá que se vea a la zona en un tiempo mundial, que se vea a la zona de la comunidad, ¿verdad? Por eso es un parámetro que se vea a la zona de la zona de la zona de la zona. En las plantas de café, las ramas, eso se le llama una bandola. Ese es el nombre de las ramas que tienen las plantas de café de bandola. Pero hay un detalle, la bandola se escribe con B, ¿ok? Pero Don Maynus le puso a este método bandola con V. Ya, compréndo. Para ahí, despejar un poquito, es bandola pero con V, no con V, ¿ok? Y también, es un poco de deporte, la parte superior, lo que se coloca aquí, que es aquí, también tiene una forma sólida. Para que se ponga una uva, entonces, de ahí donde viene ese petón. Ok, no sé si, pues aquí tiene algún otro petón, algún otro, algún otro aporte. Ah, ok, sí, ahí no queda la zona. Sí, correcto, la zona. Ah, pues, sí, muchas gracias, chicos, por poner la aclaración. Una consulta, Don Alex, si una persona no tiene el V60 y la forma tradicional, ¿verdad? De hacer lo que es con la bolsita de chorrear, uno debería de hacer lo mismo de la preinfusión de las tres partes. Ir colocando el agua despacito en las tres partes. Sí, voy a mostrarlo porque esto es una bolsa de chorrear. Entonces, esto es la bolsa de chorrear el café, que es como en este lugar que también lo utiliza, ¿verdad? Aquí se coloca el café molido y el agua se lo que está arriba. Es que aquí, bueno, esto es para comentarles, esto es el laboratorio de baristas de café de río. Entonces, aquí es donde enseñamos como al entrenamiento o al entrenamiento, cómo preparar el café. Entonces, aquí tenemos una parte que ahorita no voy a darle a la copo, pero ahí tenemos como 20 y este es el método de preparación de café. Entonces, sí, como esto es mi charco, ¿verdad? Por eso, sí, yo voy a entrar en el caldo porque esto es mi pasión, que lo tengo a la mano. Entonces, me voy a maestro el paquete. Este, sí, bueno, este, perdón, que se la recomendaba, que la bolsa de chorrear, que pueda ser una preinficción. Sí, claro, sería recomendable hacerlo, exacto. Que usted, a la hora de prepararlo, eche un chorrito de agua, bueno, una cierta cantidad de agua. Usted vea que todo el café molido se lo coja, ¿verdad? Y lo deja unos 30 segundos, 45 segundos, para que él esté ahí en contacto con el agua caliente, va a bajar el vapor, espera que escurra. Así el café, nosotros decimos que el café se inmeca, ¿verdad? Y entonces, él queda como más, como decían antes, que le echen más agua, ¿verdad? Porque entonces, para empezar a sacar todos los sabores y aromas que se transmitía. Entonces, una preinficción mucho alrededor, también sería lo que me ha dado mucho tiempo. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien tiene más, alguna consulta adicional. ¿Cómo les fue preparando los dos tipos diferentes de cafecito? Que nos cuenten. Un detallito también, para continuar, es, ¿cómo puedo ayudarle el mantenimiento adecuado a el UV-60? Bueno, el UV-60, yo les aconsejaría usarlo y enfadarlo con agua caliente, ¿verdad? Con agua caliente, se enfada, se limpiea bien. Y, bueno, utilizar este tipo de ferigente, bueno, ahí sí yo, mejor le digo, no utilice nada. Y la razón es porque el café, cuando está tostado, tiene una propiedad que absorbe aromas a menos aire. porque esa es una propiedad que tenemos también y también es así que yo estoy casi seguro que todos me han visto que sí cuando uno va a una tienda de perfumes y usted le da de festear los perfumes, ¿qué le da para que cale el aroma en su nariz? granos de café granos de café hay por todo lado, hay perritos con granitos de café costado, si usted huele café el aroma se pierde y puede desear otros perfumes y eso es por esa propiedad que tiene el café, que absorbe el aroma en los aire entonces, tal vez yo con la mejor intención voy a decir, bueno, voy a lavar el V60 y es posible que tal vez en mi casa tenga un detergente de lavar los platos de la cocina que es muy fuerte y si por alguna razón, imagínese que quede un poquito en una de las estillas que tiene el V60 o simplemente no lo hago bien queda algún residuo, algún aroma la próxima vez que yo vaya a hacer café el café y me va a absorber esos aromas entonces hay detergentes especiales para que no dejan el sabor y el olor de ciudad entonces eso se podría utilizar perfectamente pero en las casas normales no va a haber un detergente especial entonces yo les aconsejo utilicen el V60 enjuáguenlo bien para con agua saliente utilicen una toalla de papel para no ya que hayas estrías o bien alguna esponja de lavar datos pero que no sea la misma que utilicen para lavar los platos es un detergentes que va a tener el aroma este pero si en la medida de lo posible que no utilicen efectos normales sería una prevención para no dejar el mismo aroma que luego va a tal vez pasar algún sabor no conveniente a un café entonces y aparte ustedes ven que el tío es un cambio de preparación entonces uno llega enjuaga y básicamente el V60 no sea el C60 básicamente es quitarle los residuos que se le van acumulando en ese momento entonces eso es que es importante utilizar el lavado y el tomo se le va a la requerimiento al V60 excelente consejo muy bueno saberse gracias ese pequeño detalle don Fernando nos dice que el primero le quedó muy muy suave que lo repitió y que el segundo pues le quedó muy bueno le gustó más y que he dicho que está también disfrutando las galletitas que les han dado y directamente lo que se trató de hacer fue como un maridaje de los jueces entonces uno ya se las corrió pero no va a tener la posibilidad de hacerlo pero esa es la idea es un maridaje de los cafés con las galletas que se llevan hasta aquí por el programa excelente muchísimas gracias don Alex por toda la explicación creo que muy detallada y muchas cosas pues que al menos en mi caso desconocía verdad y es es muy importante saberlo esperamos que que todos hayan disfrutado de este evento pasamos un rato pues muy muy ameno muy interesante ambos temas los compañeros de RCA que están por acá presentes no sé si alguno gusta dar algunas palabras también están nuestros compañeros de AEC con quien también pueden contar para lo que necesiten con Víctor Vanessa con Ana Laura con el equipo comercial o también con nuestro equipo de ingeniería para lo que requieran pues estamos a sus órdenes no sé si Juan aún nos acompaña por allí o Omar si Sí estamos acá sí no muchísimas gracias agradecerles a todo el tiempo muy interesante siempre es muy interesante digo a mí que me gusta mucho el café es muy interesante conocer siempre estos métodos entender un poquito más porque a veces hay muchos temas alrededor del café como alrededor de los vinos ¿no? es muy interesante pero siempre también hay un una atracción cultural ¿no? que eso es la parte que digo aquí que vemos gente de diferentes países enriquece mucho ¿no? entonces felicidades por eso felicidades por el evento y muchas gracias por la invitación a participar con todos ustedes y déjenos saber por favor nuevamente si tienen alguna inquietud relacionada a la presentación que nos dio Juan con mucho gusto nos podemos acercar con ustedes y atacar directamente alguna situación correcto y también esta presentación la estaremos publicando en nuestro sitio web por si alguien gusta retomar el tema o compartirlo con algún colega o ahondar posteriormente en el tema pues estamos a sus órdenes tanto los compañeros de de AEC como los compañeros y amigos de RCA también muchísimas gracias a Sainz Westcom por todo el apoyo que nos dieron también con la logística de este evento y bueno gracias a ustedes por su tiempo espero que hayan pasado un buen rato y este a cuidarse mucho en casa que ustedes y sus familias se encuentren muy bien muchísimas gracias por por el espacio gracias